¿Por qué les atrae tanto a la gente esta historia, en particular? Yo creo que en todo lo que es separaciones y después ya cuando familias ensambladas y todo, para mí hay algo que genera empatía, que es como todo... Yo diría morbo, no empatía. No, pero para mí es como que hay muchas familias ensambladas, muchísimas. Entonces para mí sucede esa cosa de decir, bueno, nos pasa a todos de alguna manera. Yo creo que la diferencia está cuando, en este caso, la figura o la estrella o la diva era Nicole Neumann, ¿no? Era en otro momento, quizás si ella se hubiera separado, viste que las veces que se separó Nicole, los demás desaparecieron. No hablás de Nacho, ¿quién hablá de Nacho? No se supo más nada. En este caso, me parece que lo que pasó con Cubero es que se volvió protagonista. Claro. Dejó de salir con ella, digo, se separaron, lo que fuere, formó una nueva historia y se volvió protagonista. Entonces eso es lo que me parece que genera interés, ¿no? Cuando los dos siguen siendo protagonistas. O sea, él también es nota. Como en su momento, ¿te acordás Badalá y Moria? Claro. Que Badalá también en su momento se volvió protagonista, ¿no? Sí. No le duró mucho, pero... El personaje que lo buscaba para notas. Y de hecho Fabián al principio era de alguna manera más tímido. Igual ellos se conocieron haciendo una producción de fotos. Estaba pensando en eso, de la manera en la que se conocieron. Pero digo, Fabián siempre fue muy dado y es muy respetuoso también con los periodistas. Siempre para y nos habla. Y obviamente es como decir vos, es nota Nicole, pero también es nota Fabián. Pero cuando la conoció Nicole, él era mucho más futbolista. Y durante muchos años fue muy futbolista. Me parece que ahora, digo, en toda la época de Mica Biciconte, que comienza con ella, empezó a mostrar una faceta a él totalmente distinta. Si bien hizo modelaje con... Mediática. También de contenido, de look también. ¿No viste que es otro cubero? Pero no es el mismo cubero peludo que conocimos cuando empezaba con Nicole, ¿te acordás? Pero ella lo peló como un pollo. Cuando son futbolistas, tienen, por lo menos lo que cuentan todos los que son de ese ambiente, es que cuando sos futbolista o estás en algún rol, sea como futbolista, director técnico, lo que sea, no podés hacer declaración. O sea, tenés que ser como mucho más medido en esas cosas, porque después te trae problemas. Y lo hemos visto con algunos que volvieron más mediáticos y no les fue bien. También son historias que trascienden, y vos te das cuenta, por ejemplo, ¿vieron cuando dicen alguna de las chicas que son realmente muy lindas y dicen, mira, si a ella le metieron los cuernos, qué peras, y eso lo escuchaban un montón de mujeres. Sí, en comentarios tan raros. He escuchado a hombres decirle a su mujer, guarda que no te pase como le pasó a Nicole. Ah, mirá qué atrevido. ¿Cómo, cómo? Que se fue, que se fue, y que terminó Cubero con otras chicas. Y que tiene obvio. Pero es que no es cierto que... Y Nicole también está reina. Pero es que no es cierto que esa historia trasciende en la pantalla y se ponen a la conversación. Y Nicole lo deja. Y entonces... Y en un poquito de tiempo tiene una relación con Nicole. Ah, eso de sí. Que ese enamorista divino y coincidió como... No, pero Mica también, Nicole también y tuvo otras relaciones. A Nicole le costó después. Me da igual... Qué machiruna. Me da una comida muy de asado, me da muy de asado de hombres, diciendo, mirá, mirá que cambiás lo que le hizo. Una más jovencita también falta que diga. No entendí eso. Para mí... Salí de ahí, me lo vi ya. A Nicole la pasó muy bien, tuvo en su momento a Facundo Moyano, después disfrutó un poquito... Pero te quiero decir que son historias que trascienden y que llegan al comentario de un asado. No, pero ahí... Decirle a tus amigos en el comentario del asado que Nicole habría viajado mintiéndole que iba a ver al padre y fue a ver a... Al papito. Al papito. Al papito. Al consentino. No lo podemos comprobar porque ese mail nunca lo podemos... Nunca se vio. Pero escucha, vamos a ver la nota de Cuber a ver qué nos decía. Fabián, ¿cómo pasaste todo el conflicto, la polémica a raíz de tus declaraciones que confirmaste que tu hija está viviendo con ustedes? Volvamos, Cabo, que se picó acá con esta declaración de que no terminamos de entender bien lo que quiso decir Rayus. Un poquito machirulo, sí, re machirulo. Lo que yo te estoy diciendo, no estoy diciendo que estoy a favor de ese comentario. No, lo estoy diciendo que son historias que trascienden. Que se meten. Sí, sí, que la gente opina. La familia argentina, la familia argentina. No dijiste que él enseguida conoció a Mika como diciendo una sola y Nicole tuvo que salir como con varios hasta encontrar. No, 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 no te quedes con eso, no te quedes con eso, le estoy diciendo. Pero es lo que dijiste. Yo entendí, ya entendí lo que quiso decir Rayus. Son historias que trascienden, por una razón, por otra son historias que trascienden. Y después cuando vos te juntás con un asado, alguien la tira o te dice, mirá lo que le pasó a tal chica y se te engañó. Claro, que mirá, después pensó que él iba a estar siempre enamorado de ella y no te queda se enamoró. Es que te pasa como cuando, no sé, tenés un par de zapatos que no usas. Es y por ahí la basura tuya puede ser la alegría de otra. Sí, sí, sí. No, por eso me conté y sabía quinto zapatito, ¿entendés? Qué sé yo, nunca se sabe, pero vamos a ver qué nos decía Cubero. No debo, necesito hacerte el amor. Fabián, ¿cómo pasaste todo el conflicto, la polémica a raíz de tus declaraciones que confirmaste que tu hija está viviendo con ustedes? Con tranquilidad, porque la verdad que ahora estoy muy abocado a lo que es mi partido de despedida, muy abocado al cumpleaños y al bautismo de Luca también. No me interesa escuchar más nada, no quiero hablar más de nada. ¿Te arrepentiste en algún momento? ¿Crees que no dijiste nada malo como dijo Mica? No, no, porque es parte de la vida, somos gente del espectáculo y a veces nos preguntan y no dije nada distinto a lo que venían debatiendo los propios medios de diciembre, así que no, no, muy tranquilos. Y ven las redes, o sea, no hace falta yo de certeza de nada. ¿Y vos cómo viviste ese momento que tu hija decida estar con ustedes? No, no, yo estoy para ayudar y colaborar con mis hijas, nada más que eso. Como te digo, me mantengo al margen de todo lo que se pueda llegar a hablar y debatir. Pero se generó un conflicto. Hable o no, el conflicto se genere igual, porque uno piensa y dice desde el lado de uno de la información. Hay una diferencia que quizás él está dando la cara y mandar un mensaje también sin poner la cara es también estar hablando por atrás, es lo mismo. Lo que quiere decir que yo lo que dije, lo dije acá adelante en la cámara. Y para mí hubiese sido mucho más simple llamar a algún periodista amigo, decírselo en privado, entonces bueno, claro, es lo mismo. Nicole se limitó a decir yo no hablo de mis hijas, ni de la intimidad de ellas. No, bueno, está bien. No entender de que vos sí. Por eso te digo, yo las cosas que digo, lo que digo es acá adelante. Yo no mando a nadie a hablar de nada. Se viene el casamiento de la madre de tus hijas, ¿cómo están ellas con eso? ¿Ansiosas? Es que no es tema que hablemos nosotros. No es un tema que nos compete, entonces no se toca ese tema en mi casa. Claro, ¿qué le va a decir? ¿Cómo va el vestido de novia de tu vieja? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Yo soy anormal, yo soy anormal, me doy cuenta, porque yo preguntaría. Eso sería no lindo. Claro. Está contenta tu mamá. Y más si los chicos vienen a tu casa. ¡Se desubicó! No, pero imagínate que está Mica Biciconte en la cocina cocinando. Claro. Así, y le dice. Mica Biciconte te digo, ¿qué tal el vestido? ¿Cómo va a decir? ¡Ay, del negro! No, no le haría eso. No, pero para mí, o sea, de verdad, estaría bueno que... Lo que pasa es que, bueno, lo que hablamos siempre, no tienen... No tienen, no hay buen vínculo. Lo que pasa es que eso pasa cuando no está saldado. Pero digo, si vos... Sí, pero ¿cuántos años pasaron? Pasaron muchos años. ¡27! No está saldado lo anterior. Perdón, no quiero... ¿Vos la tenés con esa? ¿Qué es lo anterior? Lo anterior. Ese matrimonio, al haber terminado de la manera en la que terminó, cuando no queda saldado la relación, yo creo que una de las dos partes, ya queda claro quién... ¿Por qué? Quedó más herida que la otra. ¿Vos sabías que a Oguero quedó más herido? Yo creo que sí, porque... ¿Pero por qué? Pero si fue bueno tú. Claro, por la forma, por lo que pasó. Entonces me parece que cuando las cosas no terminan bien, es difícil después de seguir conocida. Está bien, pero ¿con herido qué querés decir? Porque digo, él también rehizo a su familia, se lo ve enamorado de Mica, tienen un hijo... Es que al ser conocidos, no es lo mismo que pase en una casa y se entere a la vecina de al lado, que que se entere todo un país en el ambiente, justo como lo que traía a cuenta la ayuda del fútbol, que son re machistas... Pero también es cierto que el ego de ellos es más fuerte, porque no piensan en los chicos. Porque fíjate, vos recién hablamos de Pampita. Pampita pasó, si querés, siendo una bomba, o sea, una de las mujeres más lindas de la Argentina, pasó supuestamente una humillación con la palta de la... Y todo lo que se llama... La manta de Nepal. La manta de Nepal. Le pasa a todo el mundo, un engaño, claro. Sí, bueno, pero fue fuerte porque fue pública y qué sé yo. Sin embargo, ella pudo sanar, tuvo el trato con la China, por los hijos, o sea... Y hoy tiene una relación espectacular con mi cuña. Exacto. Pero lo que creo, y vuelvo al tema... Y lo mismo está peleándose todo el tiempo. Vuelvo a lo anterior, me parece que con lo que vivió Pampita, nada de todo lo que pase, por eso digo... Sí, pero... No es que quiera mezclar, pero... No, para mí no tiene nada que ver eso. Para mí sí. Conozco un montón de casos de gente que no le pasó lo que le pasó a Carolina y de todas formas pudieron sanar. Yo creo que Caro lo que tiene es que ella suelta. Para mí ella... Sí, claro. Ella hace bolsitas y ella avanza con su vida de cada cosa. Porque además... Fíjate que no es una mujer que se queda... Pegada a nada. No, ni en el pasado, ni en la etapa de gente, ni en la gloria. No es tan clave. Ella constantemente... Yo siempre lo que me llama la atención es que vos la ves y siempre proyectando hacia adelante. Siempre lo que es, vos ves, es primero presente y es hacia futuro. Nunca la ves anclada en ningún tema del pasado. Mirá que digo, tiene una historia... Igual, recordemos, también tuvo el enojo, el momento sí tuvo el enojo. Sí, bueno, pero lo soltó. Pero lo soltó. Y además, fue mucho más adulta también en el manejo, porque yo me acuerdo que le hemos vuelto loca. O sea, cuando recién empezó la China con Vicuña, siempre le preguntábamos y ella siempre dijo, yo de ese tema no hablo. No entendés lo que pasa. Y entendió que los hijos de Vicuña con la China eran hermanos de sus hijos. Entonces, los incorporó... La China, hemos visto fotos en la casa de Nordelta de Pampita. Y quizás... Sí, pero igual, Tauro, todo pasó... No pasó tanto tiempo para que ella salga. Pero todo sucedió después que se puso el vestido blanco, ¿eh? También. Ahora, sí, sí. ¿Todo después del vestido blanco? ¿Vos crees que era la historia de Nicole para venir La Paz? Y yo... Puede ser, porque para mí también... Es parecido en la historia de Nicole, porque también tuvo varios novios antes de casarse con Politán. Claro, apostamos varias veces a eso. Que ahora que está el novio, están los novios todos, no. Y nunca pasó. No, pero por ahí con el casamiento... Casamiento, la nena toca. Fíjate que es otra historia. Si vos ves la historia antes, es distinta. Hay una frase de Fabián que me parece que no hay que dejarla de pasar. Dice, llámala a algún periodista amigo. Cuando él dice por qué le preguntaron... Yo me perdí un poco en un momento en la nota porque... Eso es... Él dijo que lo que él dijo, lo dijo frente a una cámara. Claro. Que no anda operando por atrás. Claro, que no está mal un periodista amigo. Eso es cierto que todos los que le hemos escrito a Fabián... Que no le contestan nunca a nadie, ¿eh? No, es verdad que no. Bueno, a mí por lo menos a las veces... Sí, yo entiendo que lo que quiere decir es que Nicole le manda a decir... Da a entender que ella, claro, opera, no sé. Ah, no sé, que de nombres. No sé, igual yo les voy a decir... A mí me ha pasado de estar en lugares donde siempre... Se deslizaba, o hacían llegarte a tus oídos... Yo estaba ahí, te hacían llegar cosas negativas de Nicole. Entonces yo no sé quién opera a quién. Claro. ¿Entendés? Entonces sí, me pasó, me pasó... Porque sí, ella siempre queda como la mala de la película. Me pasó en dos ocasiones, puntuales, que eran cosas pero fuertes, ¿entendés? Entonces, y yo como digo, yo no sé de quién vienen, ¿entendés? Pero sí, pero me pasó de sentir eso, de decir, están queriendo que me llegue esta información a mí. Claro. ¿Viste? Pero la verdad que yo digo, yo lo tomo todo como de quién viene. Bueno, también a favor de Nicole. Y no era a favor de Nicole. También a favor de Nicole, ella trabaja rodeada, ¿viste? Un montón de colegas, periodistas, amigos. Sí. Y por ahí muchas veces me han dicho, fíjate que le habrá pasado algo porque Nicole llegó con una cara, ¿viste? Y ella te transmite. Te vas enterando. Si quieres decirlo, te vas enterando. No, es que muchas veces, chicos, pasa que quizás están, digo, en su ámbito laboral o en diferentes lugares donde hay personas que para muchos son invisibles, porque viste que hay personas que se mueven como que la gente no existiera. Entonces, y ahí, entonces, coso, teléfono, audios y más, y la gente no es sorda, la gente está ahí. Por más que ellos crean que son invisibles, la gente está... Entonces, a veces trasciende mucho también. Y de esa manera. Es que a veces la información te llega desde las personas que menos se le esperan y realmente esas informaciones terminan siendo recontraverídicas. A mí, igual, por ejemplo, me ha pasado cuando yo conté acá el tema de la deuda de Cubero y que no podía salir del país y demás, sí después me llegó por el lado de Fabián diciendo si él mostrara los comprobantes de Paz, él prefiere mantener el silencio, no sé qué. O sea, digo, y nunca ni me llamó ni me mandó los comprobantes ni nada. Ahora, ¿viste que por los dos lados te dicen siempre que no, que tanto Nicole como Fabián... Bueno, yo Fabián lo traté un poquito más en una temporada, como que son los dos realmente muy buena gente. Sí, eso sí. Pero lamentablemente siempre dicen, que no te dicen que hay uno que es malo o no, al contrario. Sí, y siempre se sigue hablando porque la verdad que generan.